Samsung anunció el lanzamiento mundial de su nueva gama alta, los Galaxy S20, cada vez más adaptada a diferentes opciones. La gama S20 está formada por el Galaxy S20, pantalla de 6,2 pulgadas, el S20 Plus, 6,7 pulgadas, y el S20 Ultra, 6,9 pulgadas. Los Galaxy S20 saldrán a la venta, a nivel global, el 6 de marzo. Las fechas corresponden a los Estados Unidos, Corea del Sur y algunas regiones de Europa, pero suele demorar unas meses más hasta llegar a otros destinos. En Argentina los celulares se lo esperan para mes de abril. Si quieren saber más info del celular la tienen en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!